Muchos años antes de que llegara la pandemia por COVID-19, la Organización Mundial de la Salud reconocía y advertía que la resistencia a los antibióticos es una importante emergencia mundial que causa alrededor de 700.000 muertes al año, y se prevé que para el 2050 esta subirá a 10 millones. La resistencia amenaza el tratamiento eficaz de las enfermedades causadas por bacterias, parásitos, virus y hongos, lo que da lugar a una enfermedad prolongada y un aumento de la mortalidad que suele afectar sobre todo a los vulnerables. El infectólogo pediatra Antonio Arista Viveros reconoció que no solamente los padres de los niños enfermos medican a sus hijos, sino que también hay algunos médicos que recetan antibióticos sin necesitarlos. Primero, es necesaria una educación médica continua, en donde hagamos conciencia a los médicos que el 70-80% de las infecciones respiratorias son por virus, no ocupan antibióticos. Y decirle también a los pacientes que precisamente al ser virales estas infecciones no ocupan antibióticos. Los antibióticos no son antipiréticos, o sea, no son para la fiebre, no son para el dolor, no quitan el dolor, son para infecciones y esto lo debe determinar el médico cuando se enfrenta a una de ellas. Durante esta temporada de frío se presentan las enfermedades respiratorias y la principal complicación son las neumonías. La neumonía es una infección del tejido pulmonar que puede ser ocasionada por la invasión de virus, bacterias u hongos, que dificulta la respiración y puede provocar la muerte. Por esta razón, el especialista llama a vacunarse contra estas enfermedades. A veces ya es demasiado tarde, por eso es importante las vacunas, que estén vacunados, contra las vacunas existentes que hay en el mundo y, muy importante, el control de antimicrobianos. Con eso disminuiríamos, aunque no lo quieran creer, las infecciones. Para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca.